Y ya estamos aquí de regreso en Home Talks por Café Club TV. El día de hoy vamos a estar analizando de una forma un poco más práctica y moderna las ocho fases del yoga, estos ocho ramas, para realmente comprenderlo, porque a veces como que mucha gente le gusta esta ciencia temporal, pero quizás no la logra entender o profundizar. Y el día de hoy me acompaña para esta conversación mi querida colega y amiga, Bárbara Fernández. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Hello! Maestra querida, amiga querida, qué maravilla, qué hermoso estar aquí en tu programa. Para mí es un honor, ya lo sabes. No, gracias para mí también. Como mucha gente sabe y para los que no saben, Bárbara tiene todas estas facetas, igualitos que el yoga también. Tu faceta de actriz, que por cierto te la estuve viendo ahí candente recientemente en unos afiches. Y aprovechando para que la gente que igual... No, 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 no.